Esta es información útil para tener en cuenta. Los perros, a diferencia de los humanos, no pueden regular su calor corporal a través del sudor, por lo que son más propensos a un golpe de calor. Si ves que tu perro está fatigado y somnoliento, se debe a que está reduciendo el gasto de energía y reservándola para la termorregulación. También da señales de calor cuando tiene la nariz seca, cuando deja huellas al andar, como si hubiera pisado agua. Si abre el hocico para respirar y si caen gotas de agua del hocico cuando lo lleva abierto. Para evitar daños a su salud tienes que mantenerlo hidratado. Ponle un hielo al agua para que se refresque, procura que se mantenga en la sombra, no lo saques a pasear en horas de mayor insolación, sufrirá quemaduras en las almohadillas y más aún, si camina en calles asfaltadas. Y por ningún motivo lo dejes encerrado en tu auto. Y recuerda, entre más grande es tu perro, más le cuesta regular su temperatura y es más propenso a un golpe de calor, pero sin importar el tamaño, si la temperatura ambiente es de más de 30 grados centígrados, es altamente riesgoso para tu mascota. Uno TV